a el amigo no estás cansado de que tu roca clic no alcance los frames que quieres para jugar a gusto mientras grabas o algo por el estilo no estás cansado de que por culpa de este juego no pueda subir buen contenido a tu canal o porque tienes una patata de como pc como es mi caso por ejemplo ahorita vamos a ver la diferencia entre tener en esta configuración que les voy a dejar ustedes vean a cuántos frames estoy jugando mientras grabo y lo mucho que cambia esta configuración sin dejar muy feo sin que se vea muy guácala tu roquet lee así que bueno quédate aquí porque vamos a comenzar aclaró que volví a reinstalar todo como estaba por defecto para que vean que el cambio es monstruoso obviamente no va a ser milagroso tal vez sí pero ella va a ser repeniente de cada pc así que vamos con el tutorial muy bien chicos vamos a empezar este tutorial y pues bueno si eres de esos que tienen por patata una pc bueno no tanto así si tiene aclaro de una vez este tutorial va para las personas que mínimo tienen unos 3 gb en ram y un procesador a 2.0 gbh ok a la tarjeta gráfica pues no sabría decirles ahí que anda no de preferencia la que pide el rocket league o equivalente ok ok esto lo encontré en internet y en youtube en inglés así que yo se los voy a traer en español el tutorial se los voy a dejar en la descripción de la persona que lo creo y pues bueno primero que nada se van a descargar esta carpeta les voy a dejar comprimida y pues al abrirla se van a encontrar con dos archivos ok estos dos archivos vamos a ser van a ser los que vamos a reemplazar en el rocket league ok bueno para los que tienen comprado el rocket league vamos a la carpeta van a steam ahí se conecta una amiga steam vamos a darle clic derecho al rocket league propiedades archivos locales y ver archivos locales ok una vez hecho esto ya podemos mandar a la goma todo esto y pues vamos a ponerlo de este lado ok ok otra amiga vamos a ir a la carpeta engine y en la carpeta config vamos a hacer un backup del base input como ven aquí yo ya lo hice en este caso vamos a meter el que el digamos hacer un respaldo del base system settings de que ustedes tengan de preferencia en lo de todo de todos en caso de que se pierda un archivo ahorita también les voy a enseñar cómo recuperarlo así que de eso no hay problema que entonces vamos a arrastrar este que es el b system settings aquí y nos va a pedir mover y reemplazar le vamos a dar que sí y pues bueno una vez ya hecho esto yo a mí no me importa tanto esto porque hay una opción para recuperar los estos archivos no vamos a ir a la carpeta binaries wind igualar carpeta te again y a la carpeta config aquí vamos a meter el default system settings también hagan un respaldo si quieren ustedes en este caso los que no tengan el rocker lee comprado hagan el respaldo si no ya valieron caca y pues metan aquí y le dan mover y reemplazar ok como ven ya deje vacía esta carpeta debe haber hecho copias pero no importa ok ahorita vamos a ver cuál es el paso a los frames como vieron al principio el vídeo me iba fatal y ahorita me va a ir mejor de hecho hasta van a ver que se puede ya hasta grabar se va a ver un poquito fue o la calidad del juego pero eso no importa ya que tú mientras no lo uses para grabar u otras cosas vas a poder jugar como un profesional bueno yo estoy de acuerdo con eso de que más frames mejora tu skill lo que también tiene que ver mucho el empeño que le pongas ok para los que son de los que tengan el rocket league pirata prácticamente es lo mismo solamente van a donde tienen instalado su rocket league y son las mismas carpetas y hacen el mismo procedimiento ok entonces vamos a pasar al juego y los de en un momento lo que hay tuvimos un pequeño error pero no se preocupen tiene que ver con esto yo juego a la pantalla que me pone aquí y pues ahorita vamos a ver una pequeña demostración el sombrero suave se lo recomiendo que se lo quiten y pues esto todo lo dejan tal cual como está entonces vamos a ver qué onda vamos a jugar una de exhibición y ahorita lo van a ver 1v1 y aquí estamos aquí estamos bueno ya obviamente si tú tienes por patata a una pc te recomiendo que mejor no grabes porque pues si este se va a ver muy feo no como ven empezó con unos cuadros un poquito bajos pero ya como que los aumentó ya podría jugar bien a gusto de hecho a mí me duplicó los frames me iba a 30 y sin grabar me va a 60 como ven de repente sube a 40 y pero bueno eso sería la solución para que tu rocket league se viera si se viera un poquito feo un poquito nada más yo no le noto tanto la diferencia pero bueno entonces ahora te voy a enseñar cómo recuperar esos archivos en caso de que seas de steam porque tú no necesitarías hacer el backup pues bueno para crear el backup para crear para obtener otra vez los archivos nos vamos a ir a steam a rocket league le vamos a dar clic derecho propiedades ver archivos locales y en verificar integridad de los archivos empezar a buscar todos los archivos que que falten a y para esto tendrás que eliminar antes los archivos que pusimos ok en caso de que no te guste la configuración que yo creo que te va a gustar porque te duplica los frames no vamos a verificar a verificar integridad de los archivos y se va a empezar a a recopilar toda la información del juego instalado y te va a mandar que dice se van a necesitar descargar dos archivos más porque han sido eliminados o por equis cosas eso listo se te van a descargar y listo ya tendrás todo de nuevo en caso de que no te guste esta configuración y pues bueno chicos espero que les haya gustado denle like comenten y suscríbanse compártelo que si les gustó yo soy montik y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y